Música Música Recibí tu última carta en la cual tú me decías Te aconsejo que me olvides, todo ha muerto entre los dos Solo pido mis retratos y todas las cartas mías Ya lo sabes que es injusto que aún eso conserves vos Hoy reconoces la falta, tenés miedo que yo diga Que le cuente a tu marido nuestra íntima amistad Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga Yo recuerdo que si ahora quiebro tu felicidad Pero no vas a negar Que cuando vos fuiste mía Dijiste que me querías Que no me ibas a olvidar Y que ciega de cariño Me besabas en la boca Como si estuvieras loca Sedienta nena de amar Música Pero no vas a negar Pero no vas a negar Que cuando vos fuiste mía Dijiste que me querías Que no me ibas a olvidar Y que ciega de cariño Me besabas en la boca Como si estuvieras loca Sedienta nena de amar Música 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 Música